¡Suscríbete al canal! Espero que estén felices y contentos El día de hoy vamos a hacer un reto Que la verdad que me pareció increíble Originalmente se llama 30 fotos en 30 días Una buena foto al día Igual es complicado porque hay un montón de maneras De hacer este challenge, hay cosas que son como Digamos, unas cajitas que te dan Hashtags o otros que son como que Pones digamos papeles en diferentes bowls Pones lugares, objetos Y un boot, por decirlo así Y eliges uno de cada uno y te sale una foto Y cosas así Y hay muchísimas otras maneras de hacer este challenge Pero yo vi un video del gran Clavero En el cual él simplemente agarró este challenge Y dijo yo no tengo 30 días Así que vamos a hacer las 30 fotos En un solo día Y para colmo Él había empezado el challenge a eso de las 5 de la tarde O sea no le quedaba muchísima luz Y yo como soy un pequeño noob Voy a hacer 17 fotos porque Porque me gusta el número y no voy a llegar a 30 Poquito a poquito Y nada Tengo ahí un bowl Tengo esto de aquí Un bowl con un pequeño Buda ahí No sé si se ve Creo que ahí se ve Ya entonces aquí tenemos 17 papelitos Con un hashtag Yo elegí el estilo de los hashtags Cada papelito Me va a dar un hashtag Yo tengo que hacer la foto Poner ese hashtag Y por supuesto que vamos a subir Todas las fotos a Instagram No todas de una Pero poco a poco con el tiempo Y las van a ir viviendo Y ojalá que se acuerdan del video Así que vamos a empezar Listo Número 1 Vamos a chocolatearlos Hay verdes y amarillos Pero no tengo idea cuál es cuál No hay ninguna diferencia entre ellos Todos son hashtags Entonces sacamos uno Ya Hashtag glass Puta por qué puse este Ya bueno Vamos a darle Ya bueno Para que vean nomás encontrar este caballito de vidrio Que está bonito y curioso Así que con este vamos a hacer la foto Y Una lista Vamos por el siguiente Hashtag art Ok Esperemos que sea fácil Bueno ese creo que va a estar un poco fácil Porque yo pinto un poco Así que justo acabo de hacer un cuadro esta semana Que vendí para un cliente Y tengo una O sea de Gemi Una paleta Con un potecito de pintura Justo en una posición en la que creo que le podría tomar una foto Bien Esto aquí Ajá Entonces creo que con eso Vamos a hacer la foto Y listo Creo que se ha quedado bastante bien Vamos con la siguiente A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay por acá? Hashtag Pet Bueno sí Para los que sepan Yo tengo un gato de mascota Así que vamos a sacarle Una buena fotito A Memo miren este cerdo tranquilo tranquilo no te vas a ir ¿sabes por qué? porque te tengo que hacer una foto ya vamos posa y que bonita foto listísimo vamos con la siguiente me lleno de pelos este infeliz el siguiente será este de aquí hashtag pink no tengo idea como hacer esta foto para la foto pink vamos a usar estos post-its son rosaditos se los vamos a pegar al look en la cara y la foto es esta listo dispara le diste la cámara si le di a la cámara a ver hashtag light se aburrió ya tengo la idea ahí en mi comedor hay unas luces unas tres luces en el techo que alumbran hacia la pared para que se vea más iluminado y creo que si le bajo todo el ISO a la cámara se vería todo oscuro y solo se verían esas tres luces y quedaría muy pero muy bajo tres ahí al fondo de verdad me voy yo acá porque hay una mampara entonces ahí por ejemplo se ve la planta se ve la silla se ven ciertas cosas quiero que solo se vea la luz que dan esos tres focos y esa esa es la foto que les parece espero que les haya gustado vamos con la siguiente hashtag hashtag coffee épico yo amo el café como algunos de ustedes sabrán y todavía no había tomado mi café del día porque sabía que había puesto este hashtag entonces me lo guardé para hacer el mero café así que vamos a prepararlo y bueno ya tenemos aquí el agüita caliente la leche el endulzante la vainilla el café la taza la cuchara y el batidorcito que es una vaquita hermosa y te deja el café espumoso así que una que otra secuencilla cinemática al preparar el café toquecito final de la vainilla vamos a hacer la foto y es esa es la foto que tal les ha gustado vamos con la siguiente hashtag happy voy a ver que hago he encontrado un globito amarillo como mi chompa un globito de pero segura alarma y lo que voy a hacer es que le voy a dibujar una carita feliz y tomar una foto al globito en el aire con la carita feliz bueno la foto del globito es esta está cool vamos con la siguiente hashtag me no esta no quería que me saliera me tengo que hacer una foto a mi mismo bueno caballero nomás por si acaso la foto de hashtag me fue la más difícil de hacer porque no sé yo no entiendo como a la gente se le hace tan fácil tomarse selfie editarlo un poquito y subirlo a instagram o tomarse una foto y ver que les guste a la primera entonces tuve que tomar bastantes y la que elegí que es esta fue la que más me gustó la que más sincera la más yo no tan fingida como que mirando al horizonte sonriendo como un huevonazo sino no sé esa es la que más me gustó y nada vamos a seguir con los demás bueno gente les soy sincero la verdad no lo logré en un día las 17 fotos lo inicié ayer y hoy ya es otro día así que no lo logré lo vamos a completar vamos con el siguiente hashtag una cosita era que me habían salido dos papelitos ahora que grababa el video el día de ayer y uno era hashtag sunset y el otro era hashtag sky hashtag sunset y hashtag sky como estamos en esta época del año a mitad de junio casi julio que no sale sol todo el día es el cielo gris de hecho hoy día sale el sol pero la mayoría de los días solamente son cielo gris y lleno de nubes y oscurece temprano y queda horrible así que lo que hice fue combinar esas dos y creé una foto y la foto es esta me pareció bastante chévere así que nada vamos con el siguiente hashtag nature creo que tengo una idea detrás de estas cortinas de ese jardín sitio ese mini patio donde grabo bastantes cosas ese jardín de ahí y la foto está acá yo creo que esa foto salió bastante bien y creo que ahí lo vamos a dejar por este challenge hay algunos hashtags que no me parecieron como para hacerlos así que los dejé pero los demás ya están completados y me faltó una para hacerla hoy todos los demás como habrán visto fue en el otro día y nada es un challenge que me pareció bastante chévere si les gusta tomar fotos y se animan a hacerlo les diría que le den con todo que se pongan un número una valla no tan alta y que se lancen a hacerlo porque es bien divertido por supuesto que mejoras como fotógrafo y es una práctica bastante buena para tus habilidades en fotografía y ahí lo vamos a dejar por el día de hoy eso ha sido todo por este episodio espero que les haya gustado muchísimo y si no están suscritos al canal suscríbanse nos vemos la próxima chau chau